Abdominales, 5 minutos. Ahora la pierna, cada vez que subo el cuerpo, suelto el aire, vamos, 4, 3, 2, 1, cante de mano, pierna, cante de mano, obviamente. 4, 3, 2, 1, muy bien. Maritas a las orejitas y elevamos un día eterno, subo, 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 subo y suelto el aire, sube, 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 vamos, subo, 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 subo. 4, 3, 2, 1, me siento, los quincecitos son psicólogos, simplemente los apoyo un poquito, toco un lado y al otro, cada vez que suelto, cojo suelto, cojo suelto, suelto. Apoyámonos. Adelante, venga, muy bien, sigo, dando más, vamos, dale ahí y sigo, 4, 3, 2, muy bien. Muy bien, continuo ahora solo, elevo totalmente las piernas y las dejo un pelín flexionadas, un pelín solo, y subo, venga, subo, al subir, suelto el aire. Tengo que tomarme los pies o imaginarme o intentar que me los toque, vamos, vamos, muy bien, descansamos un segundito y vamos a flexionar las piernas. y toco, suelto el aire, cojo, suelto, suelto, cojo, suelto, suelto, venga, muy bien, síguenos un poquito. Dale, ahí, dale, 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 4, 3, 2, muy bien. Un momentito, agarro las piernas y adelante, y adelante, y adelante, y adelante, y adelante. Venga muy bien, y adelante, y adelante, y un poco más, 4, 3, 2, muy bien. Venga, dejamos los pies apoyados, y intentamos tocar el talón, el tobillo o la pierna, cada vez que toca el que no es con el cuerpo, exhalo. Vamos, muy bien, suelto un poquito más, 4, 3, 2, arriba, venga, la un más. Vamos aquí, 4, 3, 2, 1, gente, prueba superada, muy buen trabajo, estamos realizando hoy. Gracias, gracias, gracias por acompañarte. Nos vemos en el próximo episodio. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias. 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 Gracias.